El Parlamento Europeo aprueba el protocolo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, por lo que se permitirá faenar de nuevo en aguas marroquíes a barcos de conil y barbate. Vejer homenajea a su primera Corporación Municipal de la Democracia en un emotivo acto donde se descubrió una placa conmemorativa. Éxito de las terceras jornadas Vejer Pueblo Abierto y de la segunda ruta de la etapa, miles de ciudadanos participaron en las numerosas actividades que se llevaron a cabo. Inaugurado el nuevo mercado de abastos en Vejer, la remodelación ha sido realizada por el interiorista madrileño Gaspar Sobrino. Y en deportes, el conil logra la primera victoria a domicilio al imponerse por 2 a 3 al Pozo Blanco. A las once y media a esa hora, el Parlamento Europeo ratificaba el protocolo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Con esta aprobación, localidades de la provincia como Conil de la Frontera o Barbate podrán volver a faenar en aguas marroquíes. De esta forma, los barcos pesqueros españoles vuelven a los caladeros del país alagüí tras la suspensión del Pacto con Marruecos por parte de la Eurocámara en 2011. Desde hoy, y gracias a este nuevo protocolo, se conceden 126 licencias a los barcos europeos, siete más que en el anterior pacto. La mayoría de estos barcos son pesqueros españoles. Una buena noticia en la comarca de La Janda que atañe principalmente a las localidades de Conil y de Barbate. Precisamente desde la localidad de Barbate, su alcalde Rafael Quirós ya ha ofrecido las primeras declaraciones y ha mostrado su satisfacción al conocer esta noticia que dará trabajo a 20 barcos cerqueros de Barbate. En el caso de los barcos palangreros, se otorgarán licencias a 24 barcos de Algeciras, Barbate y Conil de la Frontera. Reacciones al acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos en el día de hoy. Después de las declaraciones del Gobierno Municipal de Barbate, también el Partido Andalucista, a nivel andaluz, ha querido mostrar su satisfacción por la aprobación de este nuevo acuerdo. En nota de prensa, el secretario general del Partido Andalucista y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía ha señalado que este acuerdo se hacía ya necesario y que es una buena noticia para las muchas familias andaluzas vinculadas a este sector primario. También el Partido Popular ha expresado su satisfacción ante una noticia que ya adelantaba el portavoz del Grupo Parlamentario Andaluz, el popular Carlos Rojas, quien mantenía una reunión en Barbate con armadores y representantes del sector pesquero. En su visita la semana pasada, acompañado del presidente provincial del partido Antonio Sanz, Rojas puso de relieve la importancia de este acuerdo que calificó de histórico y que afirmó que es un logro de las políticas del ministro Arias Cañete. Carlos Rojas también puso sobre la mesa la propuesta de su partido al Parlamento de la Junta de Andalucía para exigir un aumento de las cuotas del atún rojo. Estamos aquí también para anunciar la propuesta en el Parlamento de Andalucía del apoyo del Partido Popular a la pesca del atún rojo y a que esas cuotas se aumenten. A decirle a la Unión Europea que es fundamental que el atún rojo siga en aumento de las cuotas para poder generar más productividad y, en definitiva, que haya también más empleo en la zona. Además de todo eso, venimos a hablar con los pescadores, con los patronos, con los armadores, con todo el sector, para que además ellos nos den las indicaciones oportunas. Otro asunto que preocupa al sector pesquero, no solo al de Barbate, sino al de otras localidades de la provincia de Cádiz. El Ayuntamiento de Bejer, con motivo de los actos de conmemoración del Día de la Constitución, reunió en la mañana del domingo 8 de diciembre a la que fue la primera Corporación Municipal de la Democracia. Un emotivo acto que contó con la presencia de numerosas autoridades locales, así como de ciudadanos que no quisieron perderse esta cita con la historia. Después de dos años de peticiones continuadas por parte de mi grupo y mía personalmente para que este acto se realizara, al fin fuimos capaces todos los concejales de esta corporación en ponernos de acuerdo para celebrar este acto emblemático e histórico que estamos celebrando hoy en Bejer. Esas primeras elecciones supusieron el comienzo de una democracia con miedo. Sí, con mucho miedo. A trancas y barrancas nos llevaron poco a poco a lo más alto en cuanto a derechos y bienestar social. Tristemente, y es lo que tenemos que recordar hoy, muchos no han sabido cuidar la herencia que los habéis dejado. Dada la gran cantidad de material escrito que hay, sería fácil hacer un discurso centrado en los importantísimos cambios que experimentó nuestro país en aquellos tiempos. Pero preferimos hacerlo en esta ocasión, centrarnos en las personas de nuestro pueblo que de una forma valiente y comprometida pusieron su nombre en una cita electoral llena de ilusión pero también de incertidumbre. Uno de los momentos más emocionantes fue el discurso de Antonio Morillo, alcalde de Bejer en esa primera corporación de la democracia e hijo predilecto del municipio. Nos tocó en suerte ser los protagonistas de aquel tránsito de la dictadura a la democracia. Fue para nosotros una experiencia inolvidable. España y Bejer como un pueblo suyo llevaba años y años sin una convivencia basada en la igualdad y en la verdadera justicia social. Después de una guerra civil cruenta y fratricida y una dictadura de 40 años podía decir cualquier ciudadano que ya se podía hablar, que no había que esconderse, que ya no mandaban el pueblo al gobernador civil sino al alcalde y los concejales. El alcalde de Bejer, José Ortiz, destacó la importancia del acto y agradeció a esa primera corporación municipal el trabajo realizado en unos tiempos tan complicados. La historia tiene fechas cargadas de especial significado y en la vida de los ayuntamientos españoles la del 3 de abril de 1979 fue una fecha importante. Los españoles ya habían participado en dos elecciones generales. Solo quedaban los ayuntamientos y diputaciones para que en su gestión entrara el aire renovador de la democracia y eso se produjo el 19 de abril de 1979 con la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos. Estas primeras elecciones municipales constituyeron un paso adelante la consolidación de la democracia, la libertad y los derechos de los ciudadanos. Una vez finalizados los discursos institucionales, la actual corporación entregó a los protagonistas un diploma igual que la placa que se descubrió en la plaza del Salón de Pleno del Consistorio Vejeriego. El domingo 8 de diciembre el municipio de Bejer de la Frontera se llenó de ciudadanos y turistas que no quisieron perderse las terceras jornadas Bejer-Pueblo Abierto y la segunda ruta de la etapa. Dos citas muy importantes en el calendario que tenían como objetivo principal incentivar la economía local con la venta de productos típicos del municipio y sus pedanías, así como revitalizar los comercios y bares del centro de Vejer, comercios que ofrecieron durante toda la jornada tapas muy económicas, variadas e incluso algunas muy tradicionales. Los que quisieron ver monumentos también tuvieron la oportunidad de hacerlo. Desde primera hora los tenderetes montados por diferentes asociaciones de Bejer y sus pedanías ofrecieron productos hechos a mano característicos de esta zona de la janda. Hemos hecho por la asociación unos cursillos de pintura, pintura en tela, en lienzo, en teja. Estos son manualidades de las personas mayores que están allí en la cañada, igual que estos son manualidades de personas mayores que se dedican a lo que es la empleita, hacen escobas, sombreros. Estas cositas de madera las hace un señor de allí, del poblado, que se dedica a jubilar y al hombre le gusta hacer todas estas manualidades y cositas. Las tiene allí puestas él en su casa y nos las deja para que las traigamos aquí a que la gente, a que el público las ve. Todo hecho a mano, todo con cuerdas, con madera, pero todo reciclable, que no es nada comprado especialmente para hacerlo. Uno utiliza las maderitas, todo lo que se encuentra. Uno de los productos que generó mayor expectación fue el gaspacho caliente, un plato que cientos de ciudadanos pudieron degustar. Esto es muy sencillo, esto solamente lleva ajo, sal, pimiento asado y tomate, cocido, molido, y el aceite, solamente. ¿Y el arte? Bueno, que hay que usarle lo que necesita. Lo que se ha hecho siempre por aquí, el gaspacho caliente. Y ahora es un plato exquisito, pero antes el que menos tenía que comer, comía gaspacho caliente. Porque en el año de los tiempos malos de la hambre, gaspacho caliente se comía en sitios, en algunas casacas y todos los días. Más de 20 establecimientos participaron en la segunda edición de la Ruta de la Tapa. Y desde la Asociación de Comerciantes de Bejer se valoraba de forma muy positiva la celebración de este evento gastronómico. El año pasado fue el primer año y estuvo muy bien, muy bien. Y este año yo creo que estamos triunfando, porque hay un lleno total, como tú has podido comprobar. La novedad es que estamos más comprometidos, quizás dentro de la asociación, con los comercios de hostelería, estamos más comprometidos. El año pasado hubo muchas demandas y quizás la oferta se quedó un poco corta. Y este año, hasta ahora mismo, todos los restaurantes, bares, tienen tapa de la que se está poniendo en el día de hoy. Vamos, la tapa que cada uno ha puesto en su restaurante o bar. Muchos ciudadanos aprovecharon los días festivos para desplazarse hasta Bejer de la Frontera, un municipio que estos días lució sus mejores galas. En la tarde-noche del pasado jueves tenía lugar en Barbate la presentación del libro Comunicaciones 75 Aniversario, una cita que reunió numerosos rostros del mundo de la política, economía y sociedad de este municipio jandeño. Un trabajo magnífico que también han hecho la gente de la comisión del 75 aniversario, a los que sí le quiero agradecer especialmente la sensibilidad y el trabajo, la dedicación y la ilusión que han puesto en celebrar este 75 aniversario, que creo que ha sido un año de actividad y sobre todo un mes de marzo de actividades de todo tipo, que no vamos a recordar ahora, pero que me gustaría darle también la gracia a todos y a todos los barbateños y barbateñas, a todos los que nos han visitado y que se han sentido de alguna u otra forma barbateños con nosotros en este aniversario de la segregación. El libro recoge las ponencias de las jornadas de historia local presentadas dentro de los actos de conmemoración del 75 aniversario de la segregación de Barbate. Desde el primer minuto comenzaba una nueva etapa desligada del ayuntamiento de Bejer que dio su visto bueno a la segregación y llevábamos ya más de una década solicitándolo. El trabajo que tenía la nueva corporación no era fácil, no era fácil. Cuando Barbate se segrega de Bejer, todavía la guerra civil no había concluido, vino una progerra muy dura, la época de la hambre, que decía mi abuela. Y que lo que había era miseria y pobreza, pero esto, yo no entiendo que deberíamos hacer un paralelismo, pero si estamos viviendo una situación muy complicada, nos dio aún más fuerza y resurgimos, y este pueblo resurgió. Este importante evento para el municipio tuvo lugar en el edificio de la lonja vieja de Barbate. Moderno a la vez que tradicional, así definían algunos ciudadanos de Bejer su nuevo mercado de abastos. Un mercado remodelado que abría sus puertas en la jornada del domingo 8 de diciembre ante cientos de ciudadanos que no quisieron perderse la inauguración del mismo. Meses de duro trabajo y mucha expectación. Así lo ha vivido el responsable de la restauración de esta joya de Bejer, el interiorista madrileño Gaspar Sobrino. Una persona enamorada de este municipio jandeño que, tal y como él mismo confesaba los micrófonos de 8 La Janda, encontró hace años en Bejer el lugar perfecto para perderse. Ha sido muy duro porque ha sido muy poco tiempo el que hemos tenido, pero al final el resultado es impresionante, como habéis visto. Lo mejor es ver a la cara de la gente, es la que te dice el resultado y al final es como subidón. Había muchísima expectación desde hace una semana, por lo menos. Se hablaba mucho y además con el WhatsApp, todo el mundo mandándose fotos, lo típico que al final creas. Pues eso, pues sí. Pues al final me une, que me vine aquí hace tres años y la acogida fue tan maravillosa y me siento en casa. Entonces estoy encantado aquí, encantado, encantado. Yo siempre he vivido en ciudades grandes, Madrid, Londres, no sé qué, pero al final aquí es donde me he encontrado como mi sitio. Siento mucho calor de la gente, el pueblo es maravilloso y es un reducto aquí de España que pocos hay ya, donde todavía las cosas son auténticas y eso me gusta. Tanto los responsables de los puestos así como los ciudadanos disfrutaron el domingo de la inauguración del nuevo mercado de abastos y mostraron su satisfacción por el resultado obtenido. Pues la empresa es muy buena, ¿no? El cambio es bastante importante y yo creo que cualquier cambio en el pueblo de remodelación y acondicionamiento de zona pública pues está muy bien para todos, ¿no? Estaba un poquito abandonada la cosa, llevo un año y medio aquí. La verdad ha estado un poquito triste la cosa porque no ha entrado mucha gente, había estado los puestos, estaban muy vacíos, pero en realidad sí, muy contento. Tenemos aquí los productos todos frescos del día y además calidad, todo calidad. Muy bonito, precioso. Lo han hecho en un récord impresionante, todo el mundo trabajando, muy bien. Esto estaba un poco dejado de la mano, pero vamos, ya está perfecto. Y los puestos cada uno con su forma de venta, su producto y para que no se hagan posibles competencias. Estupendo, muy bien. Buenísimo. Lo recomendamos a todo el mundo, de verdad. Y además que es una cosa que no es muy común en un mercado y la verdad que está muy, muy bueno. Yo no me he esperado a encontrarme en un puesto de sushi. De hecho he tirado para ver cuando lo he visto y digo, vamos a probarlo aquí. Acá, directo. Está muy, muy rico. Lo recomendamos. Pues trabajamos, hemos trabajado unas hartas, todo el mundo. Y nada, yo creo que va a tener buena aceptación para todos. Ahí le tenemos un vinito de aquí de la tierra de Cádiz, en blanco, tenemos un ribera del duelo, tenemos un rioja, una cervecita. La cerveza la tenemos de barril sin carbónico de la marca. Y nada, y unos vinitos. El regidor del municipio, José Ortiz, también quiso agradecer a Gaspar Sobrino su implicación y su regalo al pueblo de Bejer. Y reiteró su agradecimiento a todos los implicados por el esfuerzo tan grande que se había llevado a cabo. La verdad es que llevamos tiempo ya trabajando para que el día de las puertas abiertas, el 8 de diciembre, fuera un día importante en nuestro pueblo. El punto importante va a ser la inauguración de este mercado gastronómico, que gracias a la generosidad, entrega y ayuda del prestigioso diseñador que está fincado en Bejer, Gaspar Sobrino, pues yo creo que ha quedado una maravilla y una obra de arte. Esperemos que tenga éxito, que los ciudadanos de Bejer pasen, vean y compren, porque desde luego hemos puesto el ayuntamiento, toda la carne en el asador. Y al igual que estamos abriendo todos los monumentos, las puertas abiertas. Bejer tiene mucho que decir, es un punto de referencia turístico, gastronómico, y en esa línea de trabajo vamos a seguir trabajando el gobierno municipal. El nuevo mercado de abastos de Bejer ofrece todo tipo de productos y es sin duda, además de un buen lugar para comprar, un monumento que visitar que no deja indiferente a nadie. La Casa de Cultura de Conil acogía este fin de semana la presentación de Lazos de Humo, primera novela de María Iglesias, escritora y periodista que ha querido hablar sobre su obra con los vecinos de esta localidad, donde escribió muchas de sus páginas. Aunque sevillana, María Iglesias mantiene una estrecha relación con Conil, ciudad natal de su padre. Su novela, Lazos de Humo, habla de una experiencia personal ambientada en el Cádiz de principios del siglo XX y desde su salida al mercado hace ya un par de años ha obtenido muy buenas críticas. En su visita y coloquio con el público, María Iglesias hacía hincapié en su objetivo con esta primera novela. Yo no he querido hacer una novela histórica al uso de otras novelas históricas que hay en las librerías y un poco he estado siempre haciendo alusión a ello porque desde la propia portada, el hecho de que sea un libro grande, tapadura, la portada así, puede dar una idea, yo creo, equivocada de lo que es. No es un libro histórico de evasión, es una mirada atrás con la pretensión de que miremos al presente también. Yo creo que, no tengo muy fresca la cita, pero creo que era de Stendhal quien decía que la novela, la literatura es un espejo que se pasea por el camino. Yo más que pasear el espejo por el camino he pretendido plantarme el espejo y que el lector se lo plante cuando lo tenga adelante y que vea si el reflejo de lo que somos, de lo que es el personaje, de lo que es la gente que le rodea, de cómo somos nosotros personajes en la novela de la vida cotidiana, nos gusta y no nos gusta. Porque frente a los tsunamis y a los tornados que son males inevitables, la realidad no nos viene dada, la realidad sí puede ser transformada. Y yo, modestamente, en el ámbito de mi trabajo, que como decíamos al principio, es el del periodismo, es el de la literatura y es el de la comunicación, pues me propongo contribuir muy poquito, lo poquito que se pueda, a esa transformación. A pesar de que no quiso hablar de sus proyectos futuros, María Iglesias ha anunciado que se encuentra en pleno desarrollo de un nuevo libro que espera que atrape al público como lo ha hecho Lazos de Humo. Este acto, presentado por el delegado de Cultura, Juan Ramón Holguín, es el primero de una serie de actividades culturales que llevará a escritores y artistas a la Casa de Cultura en encuentros abiertos con el público. El Conil rompió el viernes su mala racha de resultados y logró la primera victoria a domicilio de la temporada. El conjunto de Valdomero Hermoso Merez se impuso por dos goles a tres al Pozo Blanco en el partido aplazado de la primera jornada en el grupo décimo de la tercera división. Los conileños empezaron muy bien, ya que en el minuto 26, Sergio Iglesias consiguió el 0-1, marcador con el que se llegó al descanso. A los seis minutos de la reanudación, Jorge Parra marcó otra vez para el Conil, logrando aumentar la ventaja de los de Merez en el resultado. En el 57, Valentina cortó distancias al conseguir el 1-2, mientras que Silva ponía el empate a dos en el 63 de penalti, una pena máxima algo dudosa. Pese a perder la ventaja en el marcador, el Conil no bajó los brazos y esta vez sí consiguió marcar el 2-3 por mediación del debutante Cristian Pézzi a falta de diez minutos para el final del encuentro. El Barbate volvió a sumar de tres en casa el pasado fin de semana. En esta ocasión, los hombres de José Lu Aguilar se impusieron a la San Benito por dos goles a cero. Los barbateños fueron mejores que sus rivales de inicio a fin y fue el único equipo que tiró a puerta en todo el partido, ya que las ocasiones de la San Benito brillaron por su ausencia. Durante la primera parte, José Mi y Soler pudieron romper las tablas en el marcador, pero el gol no llegó. Hubo que esperar a la segunda parte para que el Barbate se pusiera por delante en el marcador. La primera la tuvo Riqui a los seis minutos de la reanudación a pase de Soler, pero el remate se marchó fuera. Corría el minuto 51 de partido cuando de Gomar logró el 1-0. El delantero del Barbate se marchó a la contra y pese a tener a dos rivales junto a él fue capaz de meter el pie y mandar el balón al fondo de la portería defendida por Carlitos. Seis minutos más tarde fue Jorge el que hizo Diana. Esta vez el centro fue de de Gomar, el balón le llegó a José Mari que le cedió el esférico a Jorge para que rematara a placer y pusiera el 2-0. Pasada la media hora de juego, tanto Jorge como Soler pudieron marcar nuevamente, pero el marcador ya no se movió. La victoria ha sido importante para el Barbate porque el San Benito es uno de los rivales directos por la permanencia en la regional preferente esta temporada. Tras el partido, José Lu Aguilar, técnico barbateño, atendió a los micrófonos de Ocho La Janda y estas fueron sus declaraciones. Ahora mismo contento con los tres puntos, un partido que el equipo era directo y buenas situaciones. Importante la segunda parte para tu equipo. Sí, la verdad que sí, el primer tiempo salimos un poquito más relajados y siempre en la charla del vestuario empezamos y la verdad que sí, salen más enchufados. ¿Hemos visto nuevas caras en el equipo? Sí, tenemos dos incorporaciones nuevas, que son del pueblo también, pero vienen de otro equipo que no han contado con ellos y están en kilómetros para acá. ¿Y la primera impresión de ellos en el campo hoy? Bien, bien, han estado bien, han trabajado bien los dos, pero se tienen que ir incorporando poco a poco y viendo que hay un grupo grande y trabajan todos fuertes en el entrenamiento. Supongo que será complicado hacer la convocatoria cada semana, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque están veniendo todos, están muy metidos todos con el equipo y es verdad que semana a semana me tengo que poner con ellos, es complicado, es complicado. El Bejer Balompié logró sumar los tres puntos el pasado domingo en la bodega. El conjunto que dirige Pepe Rambau recibió al Atlético San Roque combinado al que venció por dos goles a uno. Las cosas empezaron muy bien para los bejeriegos, ya que a los 20 minutos de partido ganaban por 2 a 0 con goles de Francis y Luis Fernando. Los visitantes pudieron acortar distancias desde el punto de penalti, pero el portero local acertó a parar el lanzamiento, aunque esta pena máxima le costó al Bejer la expulsión de Juan Di. Los de Rambau tuvieron ocasiones para poder aumentar su ventaja, pero el que llegó fue el 2 a 1 en la segunda parte. Además, el Bejer acabó con otro hombre menos por la expulsión de Paco. El español de Bejer no pudo sumar en su desplazamiento de esta semana. Los hombres de Juan José Flor perdieron por tres goles a uno en su visita al Juventud Prado del Rey. El técnico Bejeriego ha destacado que su equipo no estuvo del todo bien, sobre todo en la segunda parte del encuentro. Fueron los locales los que se pusieron por delante en el marcador, pero Adrián puso el 1 a 1 antes del descanso. Las cosas no fueron del todo bien para los de Flor en el segundo tiempo y eso les costó otros dos goles que ya no pudieron remontar en estos 45 minutos. El tiempo para la jornada de mañana miércoles se tiene pocas novedades. Cielos cubiertos en la mayor parte de la provincia de Cádiz. En La Janda, concretamente, la nubosidad será mayor a medida que avance el día. Las temperaturas sin cambios entre los 18 de máxima en los municipios de la comarca y los 11 de mínima que Bejer no llegará a alcanzar. Los vientos de Levante soplarán mañana con mayor fuerza hasta 40 kilómetros por hora en Barbate y Conil. El Parlamento Europeo aprueba el protocolo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, por lo que se permitirá faenar de nuevo en aguas marroquíes a barcos de Conil y Barbate. Bejer homenajea a su primera corporación municipal de la democracia en un emotivo acto donde se descubrió una placa conmemorativa. Éxito de las terceras jornadas Bejer Pueblo Abierto y de la segunda ruta de la etapa, miles de ciudadanos participaron en las numerosas actividades que se llevaron a cabo. Inaugurado el nuevo mercado de abastos en Bejer, la remodelación ha sido realizada por el interiorista madrileño Gaspar Sobrino. Y en deportes, el Conil logra la primera victoria a domicilio al imponerse por 2 a 3 al Pozo Blanco.